¡Hey hola familia Escarlata! En nuestra cultura el número 12 se repite muchas veces Por ejemplo, son 12 meses que tiene el año Hay quienes se comen 12 uvas cuando el reloj marca las 12 de la noche Otros salen con una maleta a caminar 12 minutos Bajose a su primer viaje Y nosotros, los leones del escogido Te traemos las mejores 12 jugadas de este año 2019 ¡Wow! ¡Un ratazo! ¡Buen jugada de Kencore! El disparo primero y se produce al lado por la vía 5-3